¡Holi! ¡Holi, amigos! ¿Cómo están? No saben cuánto los he extrañado, de verdad. Sé que no he estado subiendo videos tan seguidos, pero la verdad es que no he podido organizar mis tiempos del 100% después de haber acabado ese ciclo de universidad. Esperen, me voy a sentar porque si no me voy a cansar mientras les hablo. Pero ya estoy organizándolos mucho mejor para poder tener un horario planeado, poder sin falta subirles videos cada semana, pero también quiero de su ayuda. Cuéntenme en los comentarios las ideas de videos que les gustaría ver para yo también poder saber qué es lo que les gustaría y así poder armar un mejor cronograma para subir videos cada semana. Así que nada, estoy demasiado feliz de estar el otro domingo más aquí con ustedes. Este video es súper, súper, súper participativo porque en Instagram hace unas semanas les puse que me dejen en mensaje cuál es una de sus recetas favoritas o alguna receta que ustedes dicen Johanna, tienes que intentar esto. Estuve ahí como que chismoseando en mi DM para ver como qué recetas escoger y he escogido varias que me han mandado que las leí y se me hacían así agua a la boca. Entonces el día de hoy vamos a recrear todas esas recetas que ustedes mismos me han enviado. Así que para no perderse de dinámicas así que suelo hacer en Instagram, vayan a seguirme por aquí. Les voy a estar dejando cuál es mi usuario para que vayan a seguirme por ahí y se enteren de cosas súper secretas antes de tiempo. Ayer estaba así modo comprando todo porque había algunas cosas que no tenía pero ya hoy tenemos todo listo, todo ready. Tengo que admitir que es un poquito tarde. Miren, son unas 10 y 18 de la mañana. Me desperté como a las 8 de la mañana pero hice ejercicio, me bañé. Mi cabello aún sigue un poco mojado porque intenté secarlo pero no lo seque al 100% porque si no hubiera empezado este video quizás a las 11 de la mañana. Entonces ya estaba teniendo también un poco de hambre, mi estómago estaba ahí sonando un poquito. Así que vamos a empezar con la primera comida de este día que me emociona un montón. Así que vamos a nuestra área de trabajo. Y bueno, ya estamos aquí en mi querida cocinita. Amigos, creo que el 80% de mis videos son en la cocina. Es que aquí nos encanta cocinar, nos encanta comer. Díganme amigos, qué más hermoso hay que comer algo delicioso. Esperen, eso rimó, traficando rimas. La primera receta del día de hoy me la envió una seguidora llamada Jimena Chávez. Me dijo, yo recreé esta receta y uff, es buenaza para los desayunos. Yo la acompaño con fresos de mantequilla de maní. La vas a amar. Así que veamos la recomendación de Jimena. Qué tal me sale, espero que me salga bien. Son estos banana pancakes. Esos como cereal de pancakes también. O sea, que me acuerdo que se volvió súper viral hace un tiempo. Pero no sé por qué nunca lo intenté. No sé, era como, sentía que demoraba mucho. Entonces, yo soy así bien floja que digo, si una receta dura mucho, a veces no me da como que ganas de intentarlo. Pero el día de hoy será motivo. Aquí tengo ya casi todo. Deliciosas banana pancakes. Ok, ya amigos, no se ve tan complicado. Yo lo que voy a hacer es partir en la mitad los ingredientes. Porque siento que va a salir demasiado. O sea, siento que esa mezcla es como para más personas. Así que voy a usar la mitad. Nuestro huevito. A ver, vamos a ver si puedo partirlo con una mano. No. No sé cómo hay gente que lo hace. Yo no soy ese tipo de gente. Ella le pone harina de avena. Pero yo le voy a poner avena. Es lo mismo porque igual todo se va a licuar. Y amigos, no se ve tan complicado. O sea, hasta ahorita todos los ingredientes están como fáciles. Y ella no le pone. Pero yo sí le voy a agregar un poquito de cea. Porque me gusta que quede así dulce. Ahora sí, la hora de la verdad. Amigos, y no les conté como que cómo nació la idea de querer hacer este video. Y les cuento que yo ya había hecho un video así. Los que son antiguos lo sabrán. Y quise hacerlo como una segunda parte. Porque siento que, no sé, yo por ejemplo siempre como que les comparto recetitas y todo. Pero también me gustaría poder intentar las suyas. Y que ustedes me compartan como cuáles son sus favoritas. La mezcla sabe buena. Le he pasado aquí a este bolsito. Cogemos un platanito. Y este plátano. Aunque mi plátano está muy grande. No sé si está bien. Pero este plátano lo vamos a cortar como en rodajitas. Entonces lo que vamos a hacer es este platanito. Bañarlo en la mezcla. Y lo sacamos. Y ahí está. Miren, acá tenemos el platanito. Y lo ponemos aquí en la sartén. ¡Qué bonita! Y hacemos eso con todos. Bueno amigos, estoy aquí con mi cafecito. Porque desayuno sin cafecito no es desayuno. Así que primero, ya estoy despierta. La hora de la verdad. Miren cómo quedó. Está demasiado lindo. Me encanta. Parece un desayuno digno de Pinterest. El panquequito está gordito porque está relleno de plátano. Me parece demasiado tierno. Así que vamos a probarlo. Le puse también como mi toquecito. Porque le puse yogur griego. Y mantequilla de maní como para que le dé más sabor. Así que vamos a probarlo. Me quedé sin palabras. ¡Ah! Me ha encantado. Es como lo que suelo desayunar. Pero de una manera totalmente diferente. Porque jamás se me había pasado por la cabeza hacer esto. Pero me pareció deliciosa. Es como una combinación. Es como si no te lo esperaras. Porque es como que estás comiendo el panqueque. Y de la nada el relleno es como suave y dulce. Tiene una combinación increíble. Y con la mantequilla de maní y la fresa y los arándanos que le he puesto. Buenazo. Amigos, si jamás lo he intentado. ¡Ah! No se van a arrepentir. Si tuviera que ponerle un puntaje. Desde 1 al 10 creo que le pondría un... Un 8. Porque me gustaría haberle puesto mielcita. Pero lamentablemente no tenía miel. Así que tuve que improvisar con el yogur griego y la mantequilla de maní. Y bueno, ahorita me voy a poner a terminar mi desayuno. Y ya nos vemos en un ratito. En un ratito, amigos. Pero sí, en un cerrar de ojos nos vemos. Bueno, hoy de nuevo, amigos. Ya estamos ready para una nueva comidita. Y les cuento que esta receta me emociona un montón. Porque yo soy demasiado fan así como que de los mariscos, del pescado. Nuestra queridísima Cam Leturia. Me mando esta receta de una ensalada César de langostinos. Esperen, no sé si compré langostinos. O sea, sí, sí, sí compré. Miren, esta ensalada César se ve buenaza. Tiene lechuga. Tiene lechuga, langostinos, pita chips, queso, ajo, yogur griego. Un montón de cositas que se escuchan deliciosas. Y yo amo los langostinos. Me encantan. Pero nunca lo he intentado hacer yo. Porque, no sé, me da un poco de miedo. Creo que lo máximo que he llegado a hacer con mi mamá es arroz con mariscos. Pero con la ayuda de mi mamá. Pero ahora lo voy a hacer sola. Tengo un poco de miedo porque no sé cómo va a salir. Pero cruzando los dedos para que todo salga bien. He comprado los langostinos así congelados. Pero ya están como que bien. ¡Qué extraño se ve! O sea, la textura es un poquito rara. Pero esperemos que esto salga bien. Dice que ponga los langostinos, sal. No sé cuánto, pero medio al ojo. Pimienta al gusto. Con esta pimienta me siento súper profesional. Aceite, olima y páprica. Acá está la páprica. Ayer la compré especialmente para este video. Ah, y un poquito de aceite. A ver, así un chin. Un chin. Ya. Mi cara de... Espero que esto salga bien. Creo que los tengo que poner en la sartén. Es que no entendí muy bien la receta escrita. Pero por si acaso los voy a poner en la sartén. Bueno, solo quiero como que aquí en la sartén coser un poco los langostinos. Porque tengo miedo de comerlos crudos. No sé. Mientras se cocinan los langostinos. Vamos a ir haciendo la salsa. Que está hecha de yogur griego. Yo he intentado anteriormente hacer salsas con yogur griego. Y que vamos a ver qué tal me sale esta vez. En la salsa también se usa mostaza Dijon, Dijon. Pero yo no tengo. Así que aquí en este canal somos muy ingeniosos. Y vamos a reemplazarlo por mostaza normal. A ver qué tal. A la salsita para la salsa. La salsita para la salsa. Traficando rimas nuevamente. Bueno amigos, ya tenemos todo listo. Aquí he cortado ya la lechuguita en este bowl para hacer ya la ensalada. Cociné un poquito. Como que siempre antes salté los langostinos. Aquí tengo la salsita ya lista. Está bien rica. Y otros ingredientes que no les mostré. Es que vamos a usar pita chips. Y queso parmesano para ponerle ahí encima. Momento ASMR. Miren, hasta ahora está así. Vamos a ponerle el quesirris por encima. Y ahora vamos a ponerle la vinagreta. Oye, de restaurante. Bravo, 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 bravo. ¡Bravísimo! Bueno amigos, llegó la hora de la verdad. Pero miren la pinta. O sea, se ve deliciosa. Quiero como que mezclarla un poquito. Para que se mezclen los sabores. Ya voy a combinar el pita chip, la lechuga y el langostino. Esto está buenísimo. Es como que tiene esa combinación de texturas de los suavecitos que son los langostinos. Y la lechuga un poco crujiente. Y el pita chip que es aún más crujiente. Wow. Está súper rico. Creo que del 1 al 10 le doy un 8. Porque me gustaría que tenga como más cositas. No sé, por ejemplo, tomate. Como que más verduritas para que sea como más consistente. Pero o sea, fuera de eso. Ha quedado súper grande la ensalada. Y el plus que le doy es que creo que me demoré 10 minutos o 15 minutos en hacerlo. Así que fue también un almuerzo súper veloz, express, punto extra. Voy a disfrutar de este almuercito que me ha gustado mucho. Y les quiero contar algo, amigos. He estado obsesionada con los dramas. O sea, las series coreanas. Ya me he visto muchísimas. He visto el peso del amor. He visto el amor es como el cha-cha-cha. Estoy viendo Wu, una abogada extraordinaria. Pero no lo he terminado porque en Netflix es como que salen nuevos episodios cada semana. Así que aún no acaba. Pero ahorita estoy viendo una nueva propuesta laboral. Así que me encanta. No sé, ya me he visto varias. Díganme quién se siente identificado. ¿Quién más de aquí? Este tipo de series. Pero no sé, amigos. Estoy obsesionada. Ahorita, mientras almuerzo, me voy a poner a ver una. Que está por ahí. Si no han visto series coreanas, amigos. Tienen que hacerlo, de verdad. Mientras almuerzo, voy a ver mi seriecita. Y ya nos vemos en unos momentitos. Y bueno, amigos. Como saben, siempre tiene que haber su toque dulcecito en cada video. Así que una de ustedes me envió esta recetita que se veía buenaza. Miren, ahorita les muestro. Me enviaron una recetita de un brownie que se ve buenazo. Que tiene plátano, yogurt, huevo, matequina en maní, cacao en polvo. Y yo soy demasiado fan del brownie, amigos. Uno de mis postres favoritos definitivamente es el brownie. Así que vamos a intentar esta recetita. Y quiero saber algo, amigos. Ahorita, en los comentarios, pónganme. ¿Ustedes qué más son? ¿El team dulce o salado? Yo definitivamente soy dulce. Team dulce por siempre. Así que en este video no podía faltar su postrecito. Vamos a hacer ese brownie que se ve buenazo. Bueno, amigos, volvimos a nuestra área laboral. Para hacer el brownie lo voy a hacer en este bolsito. Y como vieron necesitábamos un placerito. Vamos a hacerlo purecito. Ya está hecho purecito. Le vamos a agregar el yogurt griego. No sé por qué, amigos. Cada vez que hago postres me hace recordar pandemia. No sé. Siento que en pandemia hacía tantos postres. Que pienso en postres y digo... Cuarentena. Me siento aquí presentadora. Así chef. Esas chefs que tienen su programa de cocina. Y bueno, amigos. Ahora ponemos media taza de cacao en polvo. Ahora un huevereque. Ya no voy a intentarlo romperlo con una mano porque sé que no puedo. Así que así nomás. Le agregamos... Una cucharada de mantequilla de maní. Miren, ya está a punto de acabarse. No. Ahora media taza de cacao en polvo. Hasta ahora, amigos. Esto me está dando buenas expectativas. Se ve bueno. También dice que le agregué un poquito de café. Y justo en la mañana me sobró porque no me lo terminé todo. Así que vamos a ponerle una pizquita de café. Ya. Ahí nomás. Ok, también me dice que le ponga... Que mezcle bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Pero creo que esto tiene como una reacción extraña. Como que es esa espuma, sí. Aparte del programa de cocina, amigos. Esto es programa de ciencia también. Bueno, amigos. Les cuento que pensé que no iba a inflar. Por eso lo puse en otro molde. Pero miren. Miren esta consistencia. Está así súper esponjocito. Y se ve bueno. Se ve bueno. Vamos a hacer el respectivo taste test. Miren. Esa textura. Uno, dos, tres. ¿Puedo probar? ¿No puedo probar? Está bonito. ¿Me gustó? No. Eso demuestra lo horrible que está. Me ha gustado un montón. La verdad está como así súper fudgy. Como me gusta. Porque, o sea, puedes hacer el brownie que sea como súper cocinado. O que esté como semi cocinado. Y a mí me gusta que esté como semi cocinado. Y me ha encantado. Creo que de uno al diez le doy un ocho. O sea, en la receta no decía que le pongan ningún tipo de endulzante. Pero yo quería ponerle este día para que esté dulcecito. Así que eso le dio también un toque más dulce. Porque además mi plátano no está como tan maduro para que le dé como ese dulce natural. Pero igual estaba rico. ¿No pasa? ¿Cuánto le das de uno al diez? Cinco. Seis. Siete. Oye, nueve, diez. ¿Qué? Ya no vas a comer brownie entonces. Bueno, amigos. Olis. Parece que me voy a dormir. Pero no. Les cuento que andaba editando un poco del video. O sea, de este. Pero me ha dado un mini breakcito. Voy a ver mi serie que le estaba diciendo que estaba viendo. Me dio hambre y me dice simplemente un juguito de fresa. Con proteína. Así que está buenazo. Esa no es una receta que ustedes me han dado. Pero igual sí me antojó y tenía hambre. Así que dije, vamos a tomar un juguito. Simplemente le puse creo que como seis fresas o siete fresas. Leche, proteína, un poquito de hielo. Y ya. Ya está. Así de cremosito. Unas horas después, amigos, me reporto por aquí. Les cuento que al final para la cena no voy a poder hacer como algo de lo que ustedes me hayan dicho. Porque mi papá se han pedido comida para poder tener como una cena familiar juntas. Juntos. Por eso no voy a poder hacerlo para la cenita. Pero hemos hecho varias recetitas el día de hoy. Eso me emocionó un montón. Me ha encantado, la verdad. Me gustaría hacer otro video, parte 3 de Intentando Sus Recetitas. Cuéntenme en los comentarios si les gustaría. Y para que estén atentos, vayan a seguirme en Instagram para que sepan en qué momento voy a pedirles a ustedes que me manden sus recetas. Ojo, estén atentos, amigos. Y nada, espero que les haya encantado este video. Que se hayan antojado y que también puedan recrear estas recetitas que han visto. Si les gustó, no olviden darle un like. Comentar qué les pareció. Suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video, amigos. Y nada, sin más que decir, nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Los amo, amigos. ¡Chau!